que tal mi gente bienvenidos a otro episodio de mi mundo si esta es tu primera vez en mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas y que le des like share y comenta este vídeo el día de hoy estamos aquí en el hotel mozonte nos estamos preparando porque ya vamos de viaje hacia bluff y solo vamos a desayunar queremos enseñarles el hotel y cómo está la cosa por estos lados mi bebé di hola nenas ah pues si mi gente en eso es lo que estamos ahorita ya tenemos todo empacado vámonos donde vamos mi amor pues ahorita estamos buscando una librería porque queremos emplasticar mi licencia y después de eso vamos de ruta a la costa caribe we namba así le dicen entonces en ese es lo que estamos ese es mi bebé flow otra vez kitty que viva nika flow 505 ah pues si en ese es lo que estamos ahorita me entiendes que fue lo que pasó mi amor solo lo que pasó mi amor solo lo que pasó amor ay ay aquí la policía me detuvo ahorita en nicaragua like dijeron que iba a 97 kilómetros por horas yo no sé a cuánto equivale eso aquí en nicaragua pero normalmente ustedes saben que en estados unidos manejamos en millas yo iba como a 40 millas 45 millas por ahí y el policía me dijo que iba a 97 kilómetros yo básicamente no entiendo como como funciona eso aquí verdad entonces lo que tuve que hacer es preguntarle entonces cuánto tengo que estar manejando para estar bien de esa manera no consiga más tickets y no me dejen el bolso vacío aquí en nicaragua ni recuerdo que me dijo el men creo que tengo que estar yendo como a 30 millas por hora digo yo para estar bien aquí en este país sin que nadie te multe ni nada por el estilo entonces lo que me iban a hacer ahorita era darme una multa de básicamente dos mil y pico de Córdoba y me iban a quitar la licencia yo tendría que regresar aquí a Managua y me iba a pagarlo y tendría esa multa ahí pero obviamente esa multa no estaría en mi récord sino estaría en el récord de la persona que tiene el vehículo entonces no es como si puedo dejar la multa de verdad preferiblemente si voy a estar pagando 80 dólares de multa prefiero pagarle al pinche policía ese que me tiene cabronado ahorita tu palabra como decimos los nicas me tiene enturcado entonces vamos en camino voy como tortuga ahora no sé cuando voy a llegar a mi destino honestamente esa es una cosa que no me gusta de Nicaragua los policías y como manejan la situación y no la hay esta es mi tercera vez que me están parando la primera vez fue cuando vine con Shahada aquí y la segunda vez había hecho algo creo que hice una vuelta que no debía y me pararon también la señora que me paró la primera vez ella me dejó ir así nomás este señor le estaba diciendo es mi primera vez manejando yo no me sé las reglas y cosas así pero es entendible pero apenas que le digo toma esto y se va así que ahora voy aquí vamos a ver qué va a pasar mi gente acaban de pararme otra vez oh my gosh acaban de pararme otra vez dijeron que iba no sé ni cuánto ok aquí 80 kilómetros aquí sí 80 kilómetros ok me detuvieron ahorita porque había un camión que estaba y iba muy lento y yo me desvié y lo pasé verdad entonces ya después de pasarlo ya estuvo la policía ahí y me dijo que era como una zona urbana y que era 40 kilómetros pero la única que yo había visto era la de 70 kilómetros entonces me dijo ahora ve despacio que por estas zonas urbanas son como 25-30 kilómetros entonces tengo que poner mucha más atención en las señales como esta aquí porque a veces son tan pequeñas que no se ven pero ahora sí sé que es 80 voy a 80 y pues tengo que prestar atención así que la policía era correcta sí la policía era correcta y yo era correcta pero todavía quiero mi dinero pero es una experiencia chicos así que para los que van a viajar a Nicaragua tu rentas un vehículo y estás conduciendo just asegúrate que estás siguiendo las pequeñas números en tu teléfono no los que estamos siguiendo en los Estados Unidos que son los grandes números y ahora me siento que estoy solo como un tortoise realmente me siento así así básicamente 45 miles por hora que es 70 kilómetros aquí en Nicaragua y esa es la velocidad de la velocidad que necesito todo el camino básicamente hacia Bluefield así ya Dome y las las especias y hay hace los que se estos al Tenacion 2 horas y 31 minutos Nation para llegar Bluefields How long has it taken us? Long For me it's long I mean, family road trip Entiende? Entonces no me preocupo Pero aún así A mi no me gusta estar manejando Así que lo que sea Que es más de 4 horas Para mi es largo Lejos Pero Ya pronto vamos a llegar Y eso es lo más importante Aquí tengo a estas dos muchachas que están nefastas cada rato ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Sin caso Esa es la estatua de Sandino mi gente Y Y Y Y Y Y Y Estorviar nada mi amor Estorviar nada mi amor Ha 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 We just seen the sign at all It's still nothing No sé No sé No sé donde estoy Eso dice Bluefield pero no ese Bluefield que yo conozco Ha 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 El GPS dice que estábamos 16 minutos y la gente todavía no reconoce nada. No, no. No, no. I mean, chicos, ustedes tienen que entender. Este lugar es inventado. Toda esta calle fue construida cuando yo nunca era aquí. Esta es mi primera vez en estas calles, ¿sabes? No, pero, confíenme, me he hit the city. It's on. On and popping. On and popping. They're going to be like, there is VIP. Flow. Come in, Tom. Mi gente, ahora sí, sé, dónde estamos. Antes no sabía porque son lugares que nunca reconoce, ¿verdad? Pero ese es el estadio Gloria Costeña. Ahí es donde se juega baseball. Voy a venir por estos lados y les voy a enseñar el parque. Ha cambiado mucho esto. Baby, you looking at me? Yeah. Ha cambiado mucho esto de cuando yo era niño, yo. Mucho, mucho. No tenía ninguna de esas cosas. Y no, just the tune, guys. I'm going to give you all a Licky Duck documentary about myself. You know what I'm saying? And where I grew up, the things that I used to do, story times, there is a bunch of things. This is the park right here. That's the park. That's the park. Stop showing them stuff, baby. This is the documentary. But yeah, stay tuned to see more around Bluefields. Life too fly to be stressin'. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect but I am progressin'. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only how to get me through the day.